Los delfines se drogan con el pez globo. ¿Y tú cómo sabes estas cosas? Si duermes cada día 8 horas, cuando tengas 99 años, habrás pasado 33 años durmiendo. La verdad es que nunca lo había pensado. Ningún número contiene la letra P excepto PI. ¡Mmm! Ponerte un piercing en la ceja puede pinzarte el nervio y dejarte con parálisis facial. Las personas deprimidas sueñan 3 veces más que las que no lo están. Estás bien. En inglés, ningún número entre 0 y 999 tiene la letra A. ¿Eso es real? Darle a alguien un golpe en la palma de la mano es aprobación, pero si se lo das por el otro lado de la mano es un castigo. En tu vida hay dos días que vivirás menos de 24 horas. El día que naces y cuando mueres. ¡Qué profundo! Dormir con alguien que ronca te puede costar hasta dos años de sueño a lo largo de tu vida. ¿En serio? Fumar empeora la resaca. El 15% del aire que respiramos en el metro son solo células muertas de otras personas. ¡Ugh! ¡Qué asco! Hay varias formas de emborracharse sin beber alcohol. ¿Y cuáles son? Quien dijo que el dinero no compra la felicidad no pensó en que puedes comprar un perro. Es que es mejor adoptarlos. El mejor mentiroso que conoces no es el mejor mentiroso que conoces. ¡Mmm! Cantar disminuye los ronquidos al dormir. Esto me lo apunto. La palabra testificar viene porque los egipcios no ponían la mano sobre la Biblia, sino que la ponían sobre los testículos. ¡Yuu! ¡Yuu! Después de aparearse. ¡Ah! ¿Sabías que las orcas son delfines? ¡Es verdad! Los cocodrilos mandan a más gente al año que los tiburones. Lo buscaré en Google. Los diestros viven de media nueve años más que los zurdos. ¡Qué curioso! Los testículos tienen papilas gustativas. ¡Yuu! No se puede pronunciar la P sin juntar los labios. ¡Bee! 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 Nunca sabrás qué recuerdos has olvidado. ¡Qué profundo! Para saber que algo no es comestible, ¿alguien no ha tenido que probar? ¡Aaah! Si eres alérgico al kiwi, tienes un 90% de posibilidades de ser alérgico al látex. ¡Qué curioso! Cuando hablas con alguien en un sueño no tienes ni idea de lo que te van a decir. A pesar de que es tu cerebro el que está creando la conversación. ¡Cierto! Cuando te aprietas las articulaciones, por ejemplo las de las manos, no oyes a tus huesos sonar, sino burbujas de gas de nitrógeno. ¡Mmm! El sol oscurece la piel pero aclara el pelo. Nunca lo había pensado. La longitud del pulgar es igual que la longitud de la nariz en la misma persona. ¡Oh! ¡Lo probaré! ¿Crees que las mariposas recuerdan que fueron orugas? Las mismas conexiones que se activan cuando sufres una quemadura leve son las mismas que se encienden cuando sufres un rechazo amoroso. Si te tomas medio vaso de agua antes de dormir y otro medio al despertar, te acordarás mejor de tus sueños. ¡Oh! ¡Lo probaré! ¿Cómo saben las pastillas para el dolor dónde te duele exactamente? La verdad es que nunca lo había pensado. Si la película de la bella y la bestia es en París, ¿por qué solo tiene acento francés el candelabro? Nunca lo había pensado. Cinco tiene cinco letras, cosa que no pasa con ningún otro número. ¡Qué curioso! Si masticas chicle mientras cortas cebolla, es menos probable que llores. Esto me lo apunto. Un inventor que estaba a punto de conseguir inventar una máquina del tiempo, desapareció sin más. ¿Y tú cómo sabes estas cosas? Si Ricitos de Oro probó las tres camas, quiere decir que mamá y papá oso dormían separados y solo estaban juntos por el bebé oso. Es verdad. Si el agua se incolora, ¿por qué cuando se moja algo se pone más oscuro? Cierto. En realidad, nunca vemos la realidad, porque las imágenes tardan un microsegundo en llegar al cerebro. Estás bien. La única forma de hacerte cosquillas a ti mismo es pasarte la lengua por el paladar. Ahora estás en lenda. Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez impide que el gas y el líquido se separen. El olor a plátanos y manzanas te ayuda a adelgazar. Eso tengo que comprobarlo. El sarcasmo incrementa tu capacidad de aprendizaje. La palabra aceite es la única palabra que se pronuncia igual que se deletrea. ¿Por qué el zapato de Cenicienta no desapareció como el resto del vestido si era parte del hechizo? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Decir, ¿ok? Viene de la expresión cero kills, es decir, cero muertos. Lo buscaré en Google. Dos de cada tres personas giran la cabeza hacia la derecha para besar a otra. El agua contaminada cambia de sexo a las ranas. Lo buscaré en Google. Hay ballenas que al morir explotan. ¿Y tú cómo sabes estas cosas? Los alimentos no engordan. La que engordas eres tú. No hay ningún número entre cero y noventa y nueve que lleve la letra L. Es verdad. Para que la medicación para los dolores menstruales sea eficaz, hay que tomarla antes de sentir dolor. Lo probaré. Te tragas entre una y dos tazas de mocos todos los días. Todos tenemos la fuerza para arrancarnos el dedo a mordiscos, pero no la capacidad porque nuestro cerebro nos lo impide. Estás bien. Todo es real. Búscalo en Google.